Noticias LPG Continuamos con la información. Hace cinco meses, el camarógrafo de Grupo Megavisión, Samuel Rivas, fue asesinado a sangre fría, pues este lunes la Fiscalía General de la República presentó al presunto responsable de este crimen. Wilber Ernesto Carranza Cabrera, alias El Chino, fue acusado formalmente este lunes por el delito de resistencia y también se le notificó sobre una nueva acusación en su contra, la del homicidio en perjuicio de Samuel Rivas. La Fiscalía General de la República aseguró que es muy probable que el asesinato del camarógrafo esté ligado a una prueba de aceptación en la pandilla. Según testigos, en el crimen contra Rivas participaron dos pandilleros. La Fiscalía asegura que el otro delincuente está prácticamente identificado y está siendo ubicado por la Policía Nacional Civil. Y tras haber interpuesto una denuncia por el delito de calumnia en contra de Nayib Bukele, el exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, descartó cualquier tipo de negociación. Este lunes se celebró la audiencia conciliatoria del caso que involucra al actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y al exfuncionario de gobierno, Eugenio Chicas, quien ha sido claro en decir que no existe la mínima intención de conciliar con Bukele, ya que ha causado severos daños en su familia. Por su parte, la apoderada legal de Bukele, Berta María de León, manifestó que no descartan intentar llegar a un acuerdo con chicas. Bueno, y durante el fin de semana, una noticia muy lamentable se conoció primero sobre la desaparición y posterior muerte de la compañera de trabajo y periodista del grupo LPG, Carla Turcios, cuyo cuerpo fue descubierto en la carretera longitudinal del norte a la altura del municipio de Santa Rosa, Aguachipilín. Familiares, amigos y colegas de Carla asistieron este lunes a una funeraria capitalina donde se ha rendido honor a quien en vida fuera una destacada periodista de la revista El Economista de Grupo LPG. Periodistas y comunicadores salvadoreños radicados en el exterior condenaron el asesinato de Carla y exigieron una investigación exhaustiva con castigo para los responsables. Por otro lado, José Roberto Dutriz, presidente de Grupo LPG, llegó esta mañana a la velación de la periodista, donde pidió a las autoridades más investigación para que este caso no quede en la impunidad. Que ha golpeado muy duro a una familia y creo que Carla es representante de toda la población, de toda la sociedad. Lo que nosotros queremos es que de verdad las autoridades investiguen. Creo que todos los salvadoreños nos podemos sentir representados en Carla Turcios, porque en este país cada día la familia sufre tanto. Sufre tanto. Así que esperamos que las autoridades pues concluyan y no quede esto en la impunidad. Eso es lo que yo puedo decirle. No tengo mayor información, ni soy yo juez para juzgar a nadie. Simplemente represento la empresa que le daba trabajo y Carla pues era una gran colaboradora. La Fiscalía General de la República solicitó esta tarde una nueva entrevista con Mario Hueso, compañero de guida de la periodista de Grupo LPG Carla Turcios, asesinada el sábado 14 de abril de 2018. Después de esta noticia lamentable pasamos a información deportiva con la cual vamos a finalizar este boletín informativo. Pues para la alegría de los madridistas y para la tristeza de los seguidores del Bayern, Arturo Vidal, el chileno, se ha lesionado de la rodilla en un entrenamiento. Así lo ha confirmado este lunes el entrenador del Bayern durante la conferencia de prensa del club en la que recordó que la lesión se produjo durante un entrenamiento en el domingo. Vidal estará ausente este martes en el partido de semifinal de la Copa Alemana contra el Bayern Leverkusen. Probablemente también el sábado en la Bundesliga ante el Hannover y la próxima semana en un partido clave contra el Real Madrid en el partido de ida por las semifinales de la UEFA Champions League. Así las cosas en el mundo del deporte. Finalizamos ya nuestro boletín informativo de noticias LPG y lo quiero invitar también para que se quiera acompañar a la familia de Carla Turcios. Mañana se estará efectuando una misa a las 12.30 del mediodía en la funeraria La Auxiladora y posteriormente el cotejo fúnebre saldrá a las 2 de la tarde hacia el cementerio Jardines del Recuerdo. Quédese con nosotros y también visite laprensagrafica.com para más información y también lea la prensa gráfica en su versión print. Hasta la próxima.